En la vereda La Virgen, en el municipio de Dagua, un agricultor está llevando a cabo buenas prácticas agrícolas que consisten en proteger el medio ambiente, la salud humana y, por supuesto, buscando la soberanía alimentaria. Más detalles de esta historia la tenemos en el Cuento Verde a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las buenas prácticas agrícolas están encaminadas a cuidar la salud humana, proteger los recursos naturales y buscar la soberanía alimentaria de las familias, a través de realizar una producción más limpia al momento de cultivar. En la Virgen, en el municipio de Dagua, un agricultor está implementando este sistema de producción para mejorar las condiciones y calidad de sus cultivos. Desde la corporación estamos haciendo énfasis en dos de los seis aspectos. Uno es el manejo de suelos y aguas que se adelantan aquí en el previo. Relacionado con la parte de suelos, como ustedes ven, aquí tenemos una cobertura o muls, en este caso con plástico. Con esto estamos contribuyendo a disminuir la proliferación de arbences o plantas acompañantes de los diferentes cultivos, lo cual además contribuye también a sostener la humedad en el recurso suelo. Y de algún modo esto beneficia en disminución de la parte de arrastre de suelos o la erosión que conocemos. Las antiguas prácticas de trabajar la tierra no han sido conscientes de las afectaciones que se le ha causado al medio ambiente por el uso sin control de insumos químicos que han conllevado a productos menos limpios y sanos, perjudiciales para la salud humana. Estamos haciendo énfasis para que el agricultor proteja el recurso suelo. ¿En qué forma? Por ejemplo, que se abstenga o disminuya las aplicaciones de herbicidas, que van a ser de pronto un efecto contaminante en el suelo. Y aparte de eso, que empiece a implementar las prácticas de manejo de plantas acompañantes con pala o arrancándolas directamente por parte de los trabajadores. De igual manera, en la parte baja del predio se ha presentado una dificultad con las aguas lluvias. Allá se construyeron unos trinchos, se ha construido una especie de jauey, lo cual contribuye a disminuir la fuerza del agua lluvia, evitando que haya el arrastre de suelo hacia la parte baja del predio. Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, se hace referencia el proceso de siembra, cosecha y post cosecha para los cultivos o el manejo que se les da a los animales, cumpliendo con requerimientos específicos de producción limpia. Primero que todo, organizando los puntos donde son las zonas de descanso, las zonas donde vamos a almacenar los agroinsumos, la zona donde se van a procesar las ávilas, la bodega donde vamos a almacenar la piña, evitando el contacto de la fruta con el suelo, tratando de cuidar lo que más se pueda, la inocuidad de los productos que estamos sacando, de buena calidad y que no se contaminen. Es así como la Corporación Autónoma está guiando a los productores de la zona, mostrándoles y dándoles alternativas de trabajo para que los sitios donde se encuentren establecidos los cultivos sean rentables económica y ambientalmente. Las CBC lo que le infunden a uno es en la forma en que usted vaya a sembrar, en la forma en que usted va a trazar sus cultivos, la erosión del suelo, la conservación de las fuentes hídricas, los árboles, la fauna, la flora. Entonces tener en cuenta uno en un momento dado que uno no vaya a afectar, en lo menos posible, a afectar el medio ambiente. Las buenas prácticas agrícolas en ningún momento están disminuyendo la productividad de los cultivos, al contrario, esto vuelve un agricultor más competitivo con la presentación de un buen producto en el mercado. Las buenas prácticas agrícolas vienen acompañadas o podemos hablar, mejor dicho, de lo que se denomina la agricultura limpia. Si desea conocer más sobre las prácticas agrícolas en la vereda La Brigen, en el municipio de Dagua, comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC. Para hoy, 11 de agosto, en la región andina prevalecerá el cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco en el resto del día y la noche. En la región pacífica habrá lluvias de ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde o noche. En Cali se prevé tiempo seco en el resto del día y probables lluvias ligeras en la noche y una temperatura máxima de 31 grados centígrados. Para mañana, 12 de agosto, se espera tiempo seco en la ciudad con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida